José Catalán Catalán La primera etapa de niñez la pasa en la escuela que regentaba la profe, más tarde con don Bernabé y finalmente en la escuela de formación profesional de Pila y la del sevillano barrio de Miraflores. Y como compañero Antonio Moreno el Borrego, Francisco Acosta, José Manuel Vázquez, el Sacri, junto a ellos vistió por primera vez una camiseta de fútbol para defender al equipo de su centro. En su localidad natal comienza su santadura futbolística en el equipo del Rayo Club de Fútbol que fundó su amigo Correa, junto a Pepe y Juanito Larrastroja, Minero, Melchor. Más tarde interviene en el primer equipo del Pila Balompié, a pesar de su juventud, junto a los Mario, Rorro, Dominguito, Rano, Nieto, Pepe Roque, Acosta, Curriqui o Vargas. Competiciones oficiales y la famosa Copa Primavera son un recuerdo inolvidable en el campo de fútbol de la cooperativa y terrenos anexos de su buen amigo Manolo Carmela. En edad juvenil y por medio de Domingo Márquez Montero, que ya era jugador verde y blanco, ficha por el Real Betis. Por cuestiones burocráticas que más tarde afectarán a su carrera deportiva, deja al conjunto verde y blanco y vuelve a las filas pileñas. Ahí comenzaría su buena trayectoria futbolística, puesto que el Sevilla Atlético adquiere su servicio. Manolo Carmena y Manolo Mariano influyen en esta adquisición. El Sevilla lo cede al equipo jiennense de Lili Turgi de Andújar en la tercera división. Era la primera vez que tenía que pernoctar fuera de su casa y lo pasó bastante mal al estar solo. Su hermano Miguel influyó enormemente para que pudiese estar allí toda una temporada, ya que casi todos los días lo visitaba al pasar por esta ciudad a causa de su trabajo. Al finalizar la temporada vuelve al Sevilla Atlético, aunque Lili Turgi intenta de nuevo hacerse con su servicio dado su buen rendimiento. Alterna los entrenamientos entre el filiar y la primera plantilla nervionense, con el que jugó algunos encuentros avistosos y la Copa de Andalucía. Formó una tripleta media de gran categoría y calado junto a los jugadores Roldán y Durán. La temporada fue tan excepcional que Juan Garza decide pasarlo a la primera plantilla de profesionales. Más de 50 partidos juega en la fila sevillista entre la primera y la segunda división. Normalmente su posición en el terreno de juego era la de libre, aunque a veces también lo hacía en la línea medular. Recuerda con cariño a Pablo Blanco, Enrique Lora, Urru San José, Pedro Berruezo. Su debut en primera división lo hace de la mano de Mark Merkel y frente al Celta de Vigo, partido del que guarda un buen recuerdo. Como también lo guarda del trofeo Ciudad de Sevilla, jugado aquella temporada en el estadio Benito Villamarín, frente al Dínamo de Moscú y del que recibió el premio al juego limpio. Juan Garza, seleccionador español sub-23, lo llama para formar parte de la selección española de esta categoría, junto a los Irureta, Asensi, Mora, Castro, Manolo, Sergio, Plana o Rodilla, entre otros. Fue titular la segunda parte frente a la selección de Portugal, jugado en el Molinón. Aquel año el Sevilla ficha a De Diego y en compensación es cedido a Sabadell por una temporada. En primera división juega de titular 26 partidos, pero sobresale el enfrentamiento de rebelidad en el Camp Nou, frente al FC Barcelona. Cuajó una gran actuación y aunque perdieron por 2-0, fue calificado con la máxima puntuación y mejor jugador del partido. Vuelve al finalizar la temporada al Sevilla Fútbol Club, en donde está dos años más hasta que es traspasado al Alavés. En el equipo vasco estuvo dos temporadas en la segunda división. Durante la primera consiguió el trofeo a la regularidad, que recuerda con mucho cariño. Allí coincidió con Valdano, que por cierto, le regaló el libro titulado Las 100 mejores fotografías del mundo. Cuando el Cádiz se interesó por su servicio, no lo dudó y volvió a tierras andaluzas. Con los amarillos estuvo dos temporadas, la primera en segunda división, consiguiendo por primera vez en la historia balompédica gaditana el ascenso a la primera división, siendo entrenador Enrique Mateo. Volvería a perder la categoría al año siguiente. Y él finalizaría su carrera futbolística fichando por el Albacete. Después de 22 años en Cádiz, donde nació su hija Marta, a la que está íntimamente unido, regresa a Pila y actualmente casado con el de Fonsa Pérez Bermejo y padre de José Miguel, de 12 años. Por esto y por otros muchos motivos, José Miguel Catalán Catalán es un pileño de primera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!